ahí está, ahí está vamos a ver si saca algo ahí vamos, está para un buen caldo para un buen caldito hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video y vean nada más, el día de hoy nos encontramos justo aquí en un brazo de la playa que se encuentra allá, vean nada más, es rancho playa y el día de hoy vamos a cruzar este río, vean la diferencia de aquel lado, de allí donde se alcanza a ver para allá, el agua es completamente salada de allí para acá, el agua ya se comienza a hacer agua dulce y aquí están mis amigos, con los que el día de hoy vamos a cruzar este brazo, vean nada más, ahí están eso y vean nada más, ahorita nuestro buen amigo Paco ya pescó aquí algo a ver, muéstranos vamos a ir a buscar más pero las vas a liberar, verdad vámonos, a ver, muéstranos muchas gracias amigos, comenzamos con nuestro recorrido venganse comenzamos con el recorrido no crean que vamos cruzando el río Bravo nos encontramos aquí en esta playa, pero es el brazo y nos dirigimos hacia aquel lado, vamos a cruzar todo el río este río, se vea, está bastante ancho amigos, pero en esta zona donde vamos a cruzar no está tan hondo para poder cruzarlo así que, vamos con cuidado, con precaución Víctor oye oiga, de aquí para allá ya ese río, ya está usted en Estados Unidos ahí está amigos, ahí vamos acá vienen nuestros guías turísticos y vamos a cruzar aquí tenemos un gringo, vean con su gorra de Estados Unidos aquí, aquí como que sube vean porque, ya todos podemos estar parados y ya de ahí para allá hay un pozo vean con cuidado vamos, vamos aquí está ya vi vamos, vamos, vamos es que estamos tratando de cruzar el río amigos aquí entre todos, con cuidado yo los voy siguiendo a ustedes vean allá amigos, se están pescando de aquel lado hay pescadores en aquella zona vamos a ver si nos podemos acercar ahorita y otros en unas preguntas allá al fondo de aquel lado del río se ve gente que anda pescando obviamente aquí en esta zona una de las mayorías de las cosas por las cuales la gente gana dinero aquí por la pesca y también tienen ganaderías y obviamente hacen siembras que esperemos en unos días de estos podamos visitar una milpa que yo quisiera visitarla así que ahorita vamos a ir para allá a ver si si podemos preguntarle algo a la gente que anda aquí atarrayando ahora menos ahí acaba de sacar la atarraya ahí viene lo hondo ok ahí viene lo hondo ahí viene lo hondo ahí viene lo hondo ahí viene lo hondo aquí está hondito a donde vamos aquel lugar al lado allá buenas tardes ya tiene rato ya tiene rato pescando no no hombre ya no tiene mucho tiene poquito ya pescó algo o nada no me ha pescado nada unas cajuitas ah y ahorita la va a aventar ya la atarraya todavía no ya la va a aventar todavía no lo puedo grabar mientras la avienta órale vámonos como se llama como se llama usted Rogelio ando aprendiendo también ah ok anda aquí vengo de visita también ah es turista eso a ver vamos a ver si sabe aventarle un turista aquí vean nada más andamos en el río andamos en el río ahí la está preparando la desenreda a poco este es mangle no sabe lo que está en la orilla ah de aquí sacan los sustrones va ahí está amigos pues ya la aventó pues vamos a seguir por los árboles ya están ahí en los árboles vamos a seguir el recorrido aquí tenemos a Paco que anda buscando ya está liberando uno de los que habíamos agarrado una jaivita a verla ahí está amigos liberando jaivitas vayan porque todavía no es su tiempo crezcan más para hacerlos en caldo a ver donde donde por acá amigos amigos y por fin cruzamos el río vean ya cruzamos y ahora sí vamos a ver órale aquí está es la que soltamos la que libramos vamos a entrar aquí amigos entre la selva por la orilla con cuidado nada más a ver que podemos encontrar por aquí vamos en la selva nada es cierto no es la selva vean nada más de este lado no lo pican está chiquita vamos a ver de este lado no lo pican de este lado espérame 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 ahí se le da vuelta que hay ahí que hay que hay que hay que hay ya no lo aquí abajo ah ya la vimos ya la vimos vean aquí ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va agarrala acá aquí pero si está grande está grande ahí corrió ya se fue ya se fue ahí se fue ya se fue ahí ahí está voy se fue se fue se fue por el otro lado Paco ahí está abajo abajo ahí hay que tener cuidado se fue se nos peló la caiba mande vamos a ver que agarró el bol amigos vean ya sacó algo vamos a ver vamos a ver que sacó con la con la atarraya a ver vamos a ver que sacó andamos pescando caibas ay cuántas sacó dos ya lleva dos caibas que no se vaya tan grandes ah mira hay una grandota ahí adentro ya lleva varias oye ya lleva para un buen caldo para un buen caldito andamos pescando aquí con el don también se meten ahí o que en esos pozos o ahí esos pozos no como quiera si está sacando a ver muéstranos aquí al aire que van bastantes caibas pues para ser nuevo va bien va bien nos estamos introduciendo pudimos ver aquí un don que estaba pescando caibas vamos a entrar por aquí andamos explorando esta zona hay mucho mosquito aquí por la orilla le damos ok vámonos nos va a decir uno enfrente para irlo para que por si hay un pozo ya seguimos ahí la avienta otra vez eso muy bien amigos y aquí está nuestro buen amigo que va a liberar esta pequeña jaiba chiquita se cayó se te fue no pues como quiera pues ya se fue la liberaste por fin vámonos vamos a seguir aquí a nuestros guías a ver que tal que no esté muy hondo vamos a ir con cuidado aquí toda la orilla vamos a seguir buscando jaibas vean de aquel lado se encuentran las lanchas vean allá hay lanchas de pescadores de aquí de la zona amigos bien chiquititas ya la vi ya la vi ya vi una son bastantes entonces ellas si están en los hoyitos eso no vean aquí hay una pequeñita ahí esta se va a meter a su casa oye son bastantes que están en sus casas mira aquí una grande una con casa grande ala que hay bastantes bien amigos son jaibas ese que es un camarón o que todas son jaibas esa era la manota esas se van a meter a su casa allí y ahí hay otra solamente para mostrarlas ahí está la alcanzó a pescar esa está grandecita bueno la la esta a ver y olvídalo se fue se fue sí vamos a ver si no hay otra por aquí él es el cazador de jaibas ahí está abajo enséñala a ver enséñala las caibas estas tan chiquitas no las podemos agarrar pero como podemos ver se esconden aquí y hacen y hacen sus hoyitos o sea hacen su como que su su casita en esos hoyos vean se mordieron y se esconden se meten y ahí es donde es como prácticamente su casa y así como están las chiquitas puede haber grandes verdad también en pozos como como y otra a ver otra te mordió no ah está bonita esa vamos a ver si encontramos algo más vamos a ver amigos andamos buscando pequeñas jaibas solamente para mostrarles donde viven su hábitat su hábitat ellas esconden así los hoyitos que vemos aquí en el piso y están pequeñitas se meten obviamente hay muchas ahorita pero obviamente necesitamos para que crezcan para poder les capturar en esta área de la playa rancho playa que es donde nos acondamos el día de hoy y ahorita estamos prácticamente dentro de la jungla en la orilla de este río que es de agua dulce que es donde nosotros nos lleva nuestro amigo Paco al frente que nos va guiando para poder entrar tantito un poquito solamente por esta zona y a ver que podemos encontrar pero hay muchos mosquitos verdad hay muchos mosquitos por aquí todo esto es prácticamente la orilla del bracito este que nos conecta y hacia allá está rancho playa amigos pues ya vinimos a hacer un pequeño recorrido y ahora ya vamos a regresar hacia el otro lado del río nuevamente vamos a regresar vámonos y aquí vamos ya ahí vamos ahí vamos vamos de regreso nuevamente para aquel lado del río espérate espérate encontramos algo encontramos algo no hagan ruido espérate no te muevas espérate espérate déjame acerco ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no te muevas no te muevas no te muevas ahí está una grande ah acá está otra mira la rojita esa y aquí está otra ahí sacala sacala espérate va a entrar va a entrar entra entral y no aguanta nadie se mueva para que no haga ruido la va a intentar sacar amigos ahí se alcanza a ver bien el colorado la va a intentar ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí voy la misma, amigos! ¡Se alcanza bien! ¡Ahí viene la migra! ¡Ahí viene la migra, amigos! ¡No, no es cierto! ¡No, está muy difícil agarrarla! ¡No, está muy difícil agarrarlas, amigos! ¡No, está muy difícil! ¡Mejor hay que regresar ya! ¡Vimos, encontramos una más grande en ese tronco! Pero ya no se está sintiendo, se está moviendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ven a ver, ahí va! ¡Se va ahí, se va ahí! ¡Ahí está otro! Es que hay que entrarle por acá, Paco, con la orilla. ¡Ahí está en una cueva! ¡Está en la cueva! ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? ¡Mira, mira! ¡Esta, esta, esta! ¡Aquí, en ese hoyo! ¿Ya viste las patitas? ¡Sí, ya la viste! ¡Ahí está! ¡Asícate tú por allá! ¡Y nomás la jalas! ¡Ya la viste! ¡Ya la viste la que te digo en el tronco! ¡Nomás metes la mano y ahí la agarras! ¡No te muerdes! ¡No te muerdes! ¡Ahí está, ya la vi yo! ¡Sí, nos fue otra vez! ¡Ah, es que están hondos los hoyos! Porque aquí también se ven las patitas de otra allí. Pero se van hacia adentro. No, pues somos muy mal pescadores nosotros. Somos muy mal pescadores. ¡Sí, nos fue otra vez! ¡Ya se mató! ¡Ahí está! ¡Ya la vi, ya la vi! ¡Sí, por poquito! Así es, amigos. En toda esta orilla. Allá se ven los paletilados. Se ve otra también allá bien chiquitilla. Con las manillas levantadas. A ver si le alcanzan a ver aquí en el celular. Sé dónde ir. Ahí está la manilla, la manilla. Allá ve a qué lado. Amigos, pues fuimos muy malos pescadores. Solamente pudimos observar. Pero eso es lo que veníamos. Observar un poquito cómo era la jaiba. Ya les mostramos dónde se esconden. Los hoyitos que están así se esconden. La osa está muy pequeña. Obviamente que es para que crezcan grandes. Para poderlas capturar en esta zona. Nos despedimos. Muchas gracias a toda la raza que nos está viendo. Saludos, Víctor. Saludos a la reza. Ahí está. Saluditos de acá. Adiós. 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 Paco, nos vemos. Gracias a todos por haber visto este video. Mi nombre es Jimmy Reyes. Sigue la página. Comparte, dale like y todo lo demás. Mi nombre es Jimmy Reyes y nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? A ver, a ver, a ver. A ver, ven, ven. Vamos a poder estar por ahí. Ven, ven. A ver el dedo. A ver el dedo. ¿Qué te pasó? Aquí me pico, me golpeó. ¿Pero no te cortó? No. Ah, ok. Solo te golpeó.